Las huellas de los incendios forestales serán difíciles de borrar. Más de 400 viviendas destruidas, 1.600 personas damnificadas con sus casas y casi 1.200 en sus fuentes laborales. Los siniestros además afectaron a microempresarios, quienes perdieron gran parte de sus fuentes de ingreso. Con esta firma al menos, Juan Barriere, Cristian Brun y otros cuatro emprendedores que perdieron todo por el fuego podrán reactivar sus actividades. Se me quemó entera mi bodega de acopio en materias primas, mi fábrica de alimentos y la pérdida de alrededor de 5.000 gallinas por asfixia. Talleres, galpones, insumos, herramientas, materiales de trabajo, maquinaria y algo impensado. Nunca pensé que íbamos a recibir este beneficio tan rápido del Estado y totalmente agradecido. Hasta la intendencia en el Bío Bío llegaron los ministros de Economía Luis Felipe Céspedes y del Trabajo Alejandra Kraus con el fin de reactivar la economía en las 19 comunas que se vieron afectadas con los incendios en la región. A través de un subsidio, las empresas que resultaron con daños podrán recuperar su maquinaria. De momento fueron tres los beneficiados, con montos que superaron cada uno los 80 millones de pesos. Son subsidios que van a permitir recomponer esa infraestructura, comprar esa maquinaria y de esa forma generar y mantener los puestos de trabajo que generaban. Pueden acceder a un programa que les permite retener la fuente laboral de sus trabajadores obteniendo el 80% del ingreso mínimo mensual durante los tres primeros meses y el 60% durante los tres meses siguientes pudiendo extenderse hasta por nueve meses. Se fueron en total los microempresarios beneficiados con la entrega de subsidios o bonos, aunque estos incentivos continuarán entregándose dentro de las próximas semanas a quienes resultaron afectados por los incendios forestales.